Un nuevo integrante para el zoológico de Washington. La osa panda Mei Xiang tuvo un cachorro el viernes, cuatro años después de su última gestación. Había sido inseminada artificialmente el 22 de marzo con semen congelado del macho Tian Tian, quien también está en el zoológico. Desde su llegada en el año 2000, Mei Xiang ya ha tenido tres crías que han sobrevivido, dos machos y una hembra, que fueron trasladados a China en su cuarto cumpleaños por un contrato de asociación con el Centro de Conservación Chino. Para diciembre está previsto el regreso a China de Mei Xiang de 22 años y de Tian Tian, que cumplirá 23 a fin de mes. El acuerdo entre Estados Unidos y China también prevé el pago de 500.000 dólares anuales al zoológico nacional para apoyar los esfuerzos de conservación en China de esta especie clasificada como vulnerable. Según el zoológico de Washington, menos de 2.000 pandas gigantes todavía viven en su hábitat natural en el centro del gigante asiático, mientras que otros 600 viven en zoológicos y centros de reproducción alrededor del mundo.